Comenzamos a dar una clase con los alumnos de Psicopedagogía y de Educación Especial en un contexto muy diferente a este, al del Salón Blanco de la Municipalidad. Lo hicimos en el Club Juan Bautista Alberdi, que es un club recuperado, en la calle Colombia, el 200. Fue emocionante y realmente muy fructífera el encuentro, porque los chicos que están tratando de recuperar este club con muchísimo esfuerzo y sacrificio son egresados o son alumnos de los últimos años de nuestra Universidad Nacional. Entonces eso dice mucho, eso dice y habla a las claras de la apuesta por la educación pública. También, con el mismo sentido de pertenencia a la Universidad, contamos con la intervención de un grupo de estudiantes universitarios de distintas carreras de nuestra Universidad que llevan a cabo un proyecto de voluntariado universitario que se llama Construyendo Futuro II. Ellos están contando su experiencia en el barrio y todo lo que hacen como una forma de devolver a los que ellos llaman, parafraseando a Eduardo Galeano, los Nadies, de devolver un poco de lo que la sociedad aporta para que nosotros podamos estar en la Universidad, ser en la Universidad y para que cada vez sean más las personas que puedan estar sentadas estudiando una carrera. ¡Gracias!